Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Catarsis 22, este espacio donde ustedes y nosotros conversamos a través de las cajas de comentarios de las distintas redes sociales, Facebook Live, YouTube Live, TikTok Live, y por supuesto a través de Twitter utilizando el hashtag HagoCatarsisCon, o escribiendo a nuestro WhatsApp 5514186000, donde me mandan en tiempo real aquí a mi teléfono, directamente al foro, sus comentarios, los tópicos en tendencia que han tenido mayor número de impresiones en la semana, y así podemos ir desarrollando una bonita cultura del disenso civilizado, porque no necesariamente tienen que estar de acuerdo conmigo y con nuestra, me lleno la boca de decirlo, nuestra egregia invitada del día de hoy. Nuestra invitada de hoy es actriz, es cantante, es productores, gestores, activista, es una mujer multifacética, recientemente la hemos podido ver en series en Apple TV, en Netflix, en Sony Internacional, bueno, su casa donde ella habita es el cine, es el teatro, es el cabaret, y por supuesto, las causas sociales, una mujer ganadora de dos premios, Ariel, está con nosotros, Vanessa Bauche, un aplauso, por favor, mi amor, que gusto y que honor, a la europea doble, usted que va a la Berlinali, que va a Cannes, que va a todos lados, suquémonos doble y triple, ya está con abanico, mira, por favor, ya esto, para el meme de mañana, para el meme de mañana en Catarsis 22, gracias por venir, no, al contrario, muchísimas felicidades, me encanta poder estar aquí en la casa y estar contigo, mi querido Pedro, que sabes que te amo, te amo admiro, y ahora sí, pues venimos que a Trending, a Trending, al Trending, al Trending, al Trending, al Trending, al Trending, porque vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de Vicente Fox, que a mí, mi amor, las drogas destruyen, exacto, tanto chiste que me dio en la Marta del Zorro, ¿verdad? Entonces, que sabes que yo creo que quiere eso de su dinerito para... Ay, ahorita llegamos, yo ya sé para qué, intuyo, intuyo para qué, intuyo, es para qué lo quiere, y vamos a hablar de la selección femenil también, porque no todo es de este señor, vamos a hablar de este caso gravísimo de Cuatrislán Iscali, que estuvo trendeando toda esta semana, vamos a hablar del Body Positive y del Hashtag Ernesto, tenemos mucho para ustedes con Vanessa Bauché en Catarsis 22, estamos arrancando nuestra misión, arrancamos, al primer bloque. Ay, por favor, ven, ven. Muy chulos. Oiga usted, es que aquí, solo lo mejor para recibirla, Maestra Bauché. Oiga, muchas gracias, mi amor. No, de veras, gracias por estar aquí. Ay, I love you, I love you y I admire you, y además me encanta que te has convertido en un súper influencer tiktoker de la salud mental, emocional, denunciando a... Oiga usted. ...los comportamientos tan gachos y feos de mucha gente. Es que te voy a decir una cosa, mira, ¿para qué tiene una plataforma si no es para ponerla al servicio del bien de los demás? Básicamente es lo que yo digo. De verdad. Por eso, saludcita. Usted sus activismos y yo los míos, ¿le parece? Para quién sus activismos. Usted me enseña los suyos y yo les enseño los míos. Y nos los intercambiamos. Y de hecho los compartimos. Sí, claro que sí. Oye, hablando de compartidos, en este programa somos muy compartidos y queremos empezar por nuestro funambulario. Échale. Donde el puerco Rodríguez nos tiene el hashtag Vicente Fox, que ya lo estamos empezando a agarrar. Pero para poner en contexto a nuestra querida audiencia, les regalamos esta nota del funado de la semana en las pezuñitas del puerco Rodríguez. Regresamos a Vanessa Bauches. Pues esta nota. Miren, yo así. ¡Qué oso! Resulta ser que Vicente Fox volvió a dar muchísimo de qué hablar esta semana porque se difundió un video en el que le preguntaron que cómo le iba con su pensión. Y ahí la marrana torzó el rabo porque además de decir que le ha costado mucho trabajo salir adelante, dijo que esperaba que su pensión fuera restaurada si Xochitl ganaba y que pusiera a trabajar a todos los huevones. Las redes no solo se burlaron de hacerse la víctima, sino porque Xochitl se desmarcó de sus declaraciones diciendo que los programas sociales van a continuar si ella gana. Así que, échele danas, mi chente. ¿Cómo la ven? ¿Lo funamos o no lo funamos? Ay, no. Bueno, ¿qué te digo? ¿Qué te digo, compañero? Chiquito, chiquito bebé. Yo creo que hay cosas que no combinan bien. O sea, el CBD o, bueno, el THS. El THS. El THC. Sí, porque el CBD, no. El CBD es tranqui, pero THC y Twitter. Es una mala, es un mal combo. No debe, o sea, alguien debería cuidar eso de, si haces una cosa, no hagas la otra porque no es, no combina bien. No combina, no, y te voy a decir, uno de los mantras. Es comprometedor. Claro, y uno de los mantras de este programa, mi querida Vane, es que, como decía Humberto Eco, el gran problema del privilegio es que quien menos lo ve es quien lo ostenta. Y entonces decir que la está teniendo difícil porque su rancho de producción industrial de, pues, ajá, ¿no? No sé, yo creo que quiere abrir ya una línea de supermercados de productos de, pues, de lo que ya sabemos que le gusta sembrar. Sobre todo porque sabemos que además su mujer tampoco hizo negocios durante su sexen. No, pero es que ellos no. Ni los hijos, ni los hijastros, ni no. No, no hacen, nadie hace. Nadie. Nadie. Nadie engana nada ahí. No, y lo pronto es que... Qué descaro. Es que además... Es buena onda, hay que ser serios. Están pasando cosas bien difíciles en el país. Pero... Hay gente que realmente... Tendría que guardar silencio. Pues te digo que le quiten, o por lo menos que le quiten el... Que le quiten el teléfono, que es lo que decían de Trump, y justo ahí tenemos este tuit súper desafortunado con el que complementó su... Remató con... Remató con... Así. Con... Que lo borró. Pero ya sabes, tú subes algo a Twitter y ya se quedó a vivir por el resto de la vida en las redes, donde dice... Bueno, no voy a repetir, pero básicamente es un tuit... Se fue contra todos, ¿no? Exacto. Es un tuit antisemita, clasista, racista. Digo, él lo pretende como... Hasta anti-alienígena, fíjate. Hasta anti-alienígena. Donde nos estén oyendo que... También puede ser una provocación. Bausán está muy mal. Bausán se puso muy mal con este tuit. Pero lo que es muy grave es de... Lo estamos platicando tú y yo, Camerino. Sí, sí. Por hablar de Claudia, por poner ejemplo, no porque esté yo endosando su campaña, están en procesos internos todavía, todavía no son campañas. Pero decir que una mujer por su ascendencia étnica y su religión no es mexicana, es un... Bueno, es xenofobia pura. Y daño cognitivo. Y daño cognitivo. Porque tiene que ver el lugar donde naces con tu ascendencia. Exacto. Para empezar, aquí todos somos criollos. Y de entrada eres hijo de españoles. La mayoría somos criollos. Ojalá protegiéramos más a nuestros pueblos originarios. Pero salir con este tipo de comentarios que... La verdad, mira, hablan... Yo digo que siempre la gente que habla mal de los demás está más bien poniéndolo en evidencia, está exhibiendo, está hablando de sí mismo. Está hablando de sí mismo, ¿sabes? No. La verdad no creo que pierden... No, pues no, no. Ahora, lo que yo sí creo es que... Ese es el problema, no los pierden, quieren más. Y hay una cosa que también es muy grave, es que sí están muy enardecidos los ánimos en la politiquería normal de cualquier proceso de selección, donde echarle leña al fuego de la xenofobia, del clasismo, del racismo, siento que es además particularmente irresponsable. Mira, es retrograda, es degradante, no nos suma nadie, estamos en un momento en el que hay que construir cultura de paz. Exacto. En que la política tiene que dar también un paso adelante, es decir, para que nuestra idiosincrasia madure y salga de esta adolescencia social en la que vivimos de mechascortismos, que también vamos a tocar un trending de un par de mechascortas ahí raras, tenemos que elevar el nivel del discurso. Los discursos de odio, vengan de quien vengan, deben ser rechazados por todas y todos los que aspiramos a un México libre de violencia, a un México con inclusión y oportunidades para todos. Y un México integrado para todas las personas. No viene al caso. Perdón con la pena, pero quítenle el celular cuando consuma. Por favor, y también cuando no consuma, por favor, por piedad. De preferencia. De preferencia. Ya tenemos comentarios, por supuesto. Emilio Flores, buenas tardes, saludos desde Zamora, Michoacán. César Uribe del Campo, saludos desde Zumpango City, Estado de México. Ya vieron que efectivamente, Funky Town está llegando todo aquí directo. Así que escríbanos qué opinan sobre los dichos de Vicente Fox. Además, tan temprano en un proceso, porque recordemos también que Xochitl todavía no es candidata. Pero a ver, nada más dime una cosa, la verdad, Pedro. ¿Qué nos suma? Claro. O sea, ¿qué aporta? Quien sea, ¿eh? Lo digo no solo por este señor. Quien sea que se utilice las redes sociales para pipí, popó, caca, pus, pedo, piquipipipí, como si tuvieras cuántos años. ¿A qué darés? Tres. A los tres años haces eso, ¿no? Dijera Freud, en anal retentivo todavía. Exactamente, en el anal retentivo, y no lo superas. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Tuvimos un presidente que se quedó estacionado en el anal retentivo. Pues sí, uno que a lo mejor no. Pero lo que voy es a que no nos suma nada, o sea, es toxicidad digital. Exacto. Y lo que no es hacer política, no es hacer patria, no es ser buena persona. No. O sea, es violencia. Y sobre todo alguien que... Y la violencia tenemos que rechazarla. Además, y sobre todo alguien que padeció, en teoría, en carne propia, la falta de gobernabilidad. Así es. ¿No? Pero pasemos a... Ahorita nos descartamos. Es que el narcisismo no reconoce lo que hace. Ay. Una vez que se está poniendo tosca la maestra Bauche, tenemos nuestra enfermeride del día de hoy con el hashtag Selección Femenil. Tenemos esta nota de sopitas, mi querida Esteban. Aunque lamentablemente nuestra selección femenil no clasificó al Mundial Femenil de Fútbol, en Australia y Nueva Zelanda en 2023, pero vamos a tener representación mexa con cuatro árbitras mexicanas. Una de ellas, Karen Díaz, de la que tú me platicabas, que estuvo en Qatar. En Qatar, que ya es una mujer árbitro que ya... Bueno, árbitra, que ya estuvo en un Mundial masculino. Masculino, junto con otras... Haciendo historia junto con otras dos árbitras mujeres. Árbitras mujeres, o sea, fueron tres en total. Y ahorita ya hay cuatro árbitras mexicanas en el primer Mundial Femenil de Fútbol. Exacto, 2023 en Australia y Nueva Zelanda. Queremos decir sus nombres, porque eso es importante. Karen Díaz, que fue quien ya estuvo ya en Qatar. Katia Itzel García, Enedina Caudillo y Sandra Ramírez. Bravo para ellas. Bravas, bravas. Y me importa mucho porque finalmente tú has aportado mucho a la discusión sobre romper el techo de cristal. Correcto. Un deporte como el fútbol en particular, pensando en estas árbitras, dime, ¿qué implicación tiene para la mujer cotidiana que en el fútbol mujeres destaquen a nivel internacional? Pues yo creo que en cualquiera, en cualquier rubro, puede ser deportivo, puede ser empresarial, científico, artístico. El hecho de que algo que está, digamos, catalogado como un coto masculino. Que es su territorio, su terreno y nomás ellos, me parece importantísimo, me parece súper plausible y motivador sobre todo para nuestras infancias. Eso, eso, es que finalmente son modelos a seguir, justamente para todas estas niñas que juegan fútbol, o sea, no solo es aspirar a la selección femenil, creo que estamos muy lejos de que ciertos deportes sean mixtos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de las árbitras sí tienen la posibilidad finalmente de acceder a estos espacios de, usualmente de ejercicio masculino, que tendrían que ser el ejercicio del más apto, de la persona más apta. Es correcto, es correcto. Hay algunas cosas, en algunos deportes en los que yo no estoy de acuerdo que se haga mixto o que trans, ya sean hombres trans o mujeres trans, se integren al sexo al que transicionaron, porque biológicamente no es equiparable. Es decir, aunque haya cosas que hormonalmente se pueden trabajar para llegar a una especie de paridad, por así decirlo, yo en mi punto humilde de vista digo, debería de haber su propia categoría, porque además así honrarían el extraordinario, doloroso, resiliente, heroico, estoico proceso que es la transición. Ah, también te tengo que decir una cosa. Eso, negar de eso, me parece que ahí hay un errorcito en el discurso, pero esto que acaba de pasar con ellas es... Ahora, aquí estamos hablando de dos temas. Yo te tengo que decir que en cuanto a las personas trans en los deportes, es una discusión para que regreses otro día, por eso es una discusión amplia, porque, por ejemplo, luego los números no son como las percepciones. Por ejemplo, recientemente en natación masculina, en una competencia intermedia a las olimpiadas, los atletas, los varones trans que compitieron como atletas en la categoría masculina, quedaron en últimos lugares, pero por una cuestión de proceso de entrenamiento, no de fisiología. Entonces, por eso tengo que... Ahí valdría la pena que invitáramos a especialistas y a representantes de la comunidad trans a que nos platiquen cómo se ve el balón desde ese lado de la calle. Y escuchar también a gente que ya tiene muchos años en esto, como René Davis, ¿te acuerdas? Sí. Hay una película maravillosa que se llama Este punto de quiebra con Vanessa Redgrave, espectacular, una de mis heroínas, maestras, gurús de la actuación, que hace precisamente a una transición de un cirujano a una tenista profesional en los 70, que está luchando, que esto es de la vida real. René Davis fue la entrenadora finalmente de Martina Navratilova. Entonces, creo que escuchar lo que dijeron después, a posteriori, durante ya en la madurez de sus vidas, las experiencias que tienen, es importante también que escuchemos eso como reflexión. Yo creo que tengo que te vamos a invitar porque creo que ese es un tema para que le dediquemos y sobre todo que tengamos gente de la propia comunidad hablando. Es claro. Oye, antes de que nos veamos al siguiente bloque, ya tenemos más saludos, Leonardo Duarte, saludos de León Guanajuato, que nos está viendo hasta allá, Lorena Contreras, Vanessa tiene razón, reza un dicho, cuando Juan habla de Pedro, se sabe más de Juan que de Pedro. Correcto. Así se llaman los nombres del dicho, no me está goleando a mí, diciéndolo del maestro Vicente Fogg, bueno, del señor Vicente Fogg. Sí, habla más de uno cuando la maledicencia siempre habla más de ti. Sí, y por eso sin maledicencia regresamos al segundo bloque con Vanessa Bauche, esto es Catarsis 22. En Amor y Pants. Oye, en Amor y Pants. En Amor y Pants. Catarsis 22. Pero están conscientes, por su edad, de que no es lo mismo que empezar a los... No, es que es lo que... A los 11. Pues es que es lo que te digo, los procesos son distintos y los procesos llevan también tiempo de discusión social, un poco también como lo que estamos hablando del deporte. Correcto. ¿No? Correcto. O sea, es un proceso. Yo te voy a decir una cosa, simplemente nosotros, ¿qué esperanzas cuando nosotros éramos chiquitos? O sea, chiquitos, te hablo que tenemos otros ocho, nueve días, de que hubiera una liga femenil profesional. Claro, y ve qué importante es. No sé qué pasa, que ni siquiera imaginarlo. Un par de chiquitas, cuántas, cuántas, cuántas de nuestra generación querían jugar, deja tú, fútbol, esto, lo otro. Yo me acuerdo que una vez puse a jugar a mis amiguitos de la colonia Resorte y se sentían humillados. O sea, no querían que los vieran nadie porque decían, se van a reír de nosotros. Pero si nada más están brincando, o sea, ¿por qué le ponen? Claro, pero whatever, es un deporte, o sea, es un ejercicio. Exacto. Entonces, miren, como estamos aquí, ya le entramos nosotros aquí a la conversa sabrosa. Acuérdense de escribirnos a las cajas de comentarios de Facebook Live, donde nos están viendo, durante los cortes comerciales, que no cortamos nada. Estamos también por Facebook Live, TikTok Live, YouTube Live, y por supuesto, escríbanos utilizando el hashtag HagoCatarsisCon a mi Twitter o el Twitter de Canal 22. Y nos llegan en tiempo real, ya vieron aquí, sus comentarios. Oye, Vani, tenemos nuestro trending top de cada semana, donde los viernes se lanza una encuesta con lo que tiene mayor número de impresiones en redes sociales. ¿Cómo quedó el marcador? Y pues aquí tenemos el marcador de esta semana con nuestra encuesta. A ver, regálenmela ahí en cabina, donde el trending top que quedó posicionado esta semana, aquí lo tenemos, fue el hashtag Cuautitlanis. Bueno, o sea, hablando de cosas de las que todos, uno, todos tenemos que rechazar. Contrindentemente, la violencia en todas sus formas. Hablábamos de estas expresiones tan equivocadas por parte de un expresidente que además está deshonrando su propio paso por la historia del país. Exacto. O sea, no hay honra a la insignia, es honra a tú. Y aquí estos señorcitos papás. También que hay una historia de violencia. Déjame darle contexto a nuestra audiencia, por favor. ¿Qué es eso? Que tenemos este tuit de Aristegui Noticias, donde una pareja de padres, si es que no se habían enterado, porque sigue trendeando brutalmente al día de hoy, una pareja de padres golpeó y amenazó a una profesora del colegio Frida Kahlo, es un colegio de infantes, es un kinder, en Cuautitlan, Iscali, por una marca en el brazo que presentaba el alumno. ¿Qué más? Pero la maestra ni era esa. Ni era la maestra. Se agarraron, moquetearon a la que estaba en la entrada. A la de maternal, que estaba cuidando al grupo, y a la cocinera. Donde, además de golpearla, el padre llevaba un arma de fuego con el cual encañonó a la cocinera del colegio, quien trató de auxiliar a la maestra. Y, bueno, tenemos también este tuit de Azucena Aresti, donde ya elementos de la Policía de Investigación del Estado de México detuvieron a Jesús Adir N., porque están en proceso, Laura N., por el delito de cohecho, porque además de todo... Sí, les encontraron un montón de cosas. No, que a la hora que ellos quisieron sobornar a los policías que los iban a... No, se ayuden. No. Ahora, parte de... Mucha gente en redes empezó también, ya sabes, a decir, es que cómo sabemos que la maestra no maltrató al niño. A ver, pero no son formas. Uno, detrás... Volvemos a lo mismo. Hay canales para hacerlo. Yo también, yo me convierto en... Yo soy súper protectora de mi familia, y de mi gente y mis querencias, y hasta de... Incluso hasta de mujeres compañeras que están denunciando violencia que yo no conozco, que no son mis amigas, pero que sé que socialmente tenemos que escuchar y acuerpar a las víctimas. Claro. Es una responsabilidad. Si yo tuviera un hijo y me lo tocan, ¿quién sabe en qué me transformaría? Ahora. O sea, me convierto en monstruo, pero... Pero... Pero hay formas. Exacto. Y sobre todo que aquí en el momento que le rascaron tantito a los papás, tienen un historial de violencia, todo el entorno familiar. El menor, lamentablemente, está ya a resguardo en la Casa Rosa del DIF, porque se está evaluando si su entorno familiar es adecuado para... Porque se encontraron perros... Ni los abuelos. Mira, hasta los abuelos les encontraron antecedentes oscuros. Al papá una extorsión en el celular. Se catearon, le dieron en la torre a la pobre señora que ni deberes, ni deberes, ni averiguaron, entraron a fusilar. Y aparte, tenían animalitos en condiciones espantosas, asesinados en esa propiedad. ¿Qué está pasando aquí? Los ciclos de violencia... La violencia nunca se detiene, la violencia siempre escala. Cuando no hay freno, cuando no hay consecuencias. Y son ciclos que se repiten por historia familiar. ¿En qué se va a convertir esa criatura? Exacto. Entonces, ahí tenemos después a una Vanessa N, que descuartiza a un perro y lo sube en la red, se mueve la risa y ya quiere otro animalito. O al niño de Puebla que está abusando sexualmente de perritas también, porque no hay freno, porque ese es el entorno en el que nuestra niñez está desarrollándose, ¿me entiendes? No hay sano desarrollo de la personalidad donde hay violencia. Y tiene que ver efectivamente con escalada de índices de violencia en todo el país. Es correcto. Y sobre todo donde ya la violencia sistémica se está haciendo una violencia física normalizada, incluso el grado de armas de fuego. Imagínate tú, a un kinder, con bebés, con la maestra, la misa maternal. O sea, tú imagínate, como cualquier arma, un arma está sujeta a un accidente, o sea, que se suelta, se puede echar para atrás el seguro. Bueno, ¿cuántos han tenido de niños que han matado a sus hermanitos más chiquitos porque estaban, encontraron ahí la pistola del papá, del abuelito y... Será el principio... Así empezaron las masacres también en los colegios en Estados Unidos. Es una gran llamada de la violeta. Es una gran llamada de la violeta. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon tu pistola, mándala en tambar. Por favor. Por el amor de Dios. De hecho, estos padres de familia, por favor, coméntenos qué opinan con respecto a este caso que está siendo muy polémico en redes. Porque, de hecho, ya los padres fueron... El día de hoy se anunció que fueron ya vinculados a proceso de entrada por extorsión porque, además, al obligar a la cocinera y a la maestra a arrodillarse, les dijeron que le... Las obligaron con la pistola a arrodillarse. Así es. Madre mía. Y que si no se disculpaban con el niño de tres años, perdían la vida. No. 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 O sea, eso... Perdón. ¿Qué más? ¿Qué enseñanzas para el niño? Exacto. O sea, no. Suponiendo que hubiera... Que, además, ahora, ya se hizo... La investigación. Un peritaje por parte del DIF donde parece ser que, además, la quemadura fue en el área de juegos porque el niño no había presentado lesiones en todo su historial en el colegio ni en su entorno. O sea, pudo ser jugando. Sí. Que es como está ahorita, que es como hasta el momento está configurado en la carpeta de investigación. Ahí habría que decir que fue una diosidencia lo que pasó porque, aunque fue de una manera atroz, que es completamente reprobable, si no hubiese habido ese malentendido, ojalá que lo sea, si no hubiese habido ese malentendido, tampoco hubieran descubierto todo lo que hay detrás de esa familia. Claro. Probablemente, presuntamente... Presuntamente todavía, sí. Y también, pues, resguardar esa criatura porque, pues, ni con los abuelos puede estar porque luego esa es otra. Claro. O sea, desprenden a los niños, supuestamente, de los agresores directos, papá o mamá, y van y se los dejan a otros peores. Porque, además, los mismos abuelos que fueron, además, a defender la actitud y posicionamiento de los padres del niño. No, pues, ahí te digo, es una cadenita que se va replicando, replicando, replicando la violencia. Tú trabajas en esas iniciativas de cultura de paz. Sí. ¿Qué se puede hacer en casos como estos para propiciar la ruptura de esta cadena de ciclos de violencia? Primero, reconocer que se está inmerso en dinámicas tóxicas, dinámicas violentas que no solo ponen en riesgo a las personas que la ejercen, sino al contexto, al entorno y de construirse. ¿Cómo? Pues, estudios cognitivos, primero que nada, porque la mayoría de los sociópatas, o ya eran casos más, o sea, suponiendo que hubiera jalado el gatillo, Dios no lo quiso, gracias a el papá, o no sabemos si ya lo hizo, porque también encontraron un video de extorsión. O sea, ojo, porque este es el caso que vimos... Ya tiene un daño cognitivo, ¿me entiendes? Este es un caso que vimos documentado de estas personas con cámaras de vigilancia en un colegio, que lo hacen justamente por seguridad de los menores. Que habrán hecho justamente. Donde no hay cámara. Ahí está la cosa, peligrosa. Porque lo que también es muy claro al ver el video, que por supuesto no vamos a mostrar aquí porque no, pero es muy claro que no es un hecho de primera vez por el lenguaje corporal. Por todo. O sea, llegaron a lo que... Yo digo que abusos por costumbre, no son usos y costumbre, son abusos por costumbre. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que mira, por una cosa que si se comprueba que fue un malentendido y se descubre todo esto, pues hay posibilidades para que al niño se le hagan estudios psicométricos, se le tienen que hacer periciales, para saber hasta dónde está ya el daño cognitivo de la violencia en la que... En la que nació y que ya normalizó. Y que ya normalizó en estos primeros tres años de vida. Exacto, que además tú sabes que los primeros seis años son los que te marcan. Y formativos. O sea, ¿se te atrofia el óvulo frontal o no? ¿Te vuelves sociópata o no? Y aquí estamos entendiendo finalmente de que este es un caso, lamentablemente además, es un caso tipo. Tenemos un comentario de Lorena Contreras de aquí de Ciudad de México. Hay padres que han perdido la importancia y el respeto a los maestros. He visto a sus hijos que les dicen, no le hagas caso a tu maestra, está loca. O afectan a sus hijos. También hay... Y tiene que ver pues también con las condiciones del sistema educativo en nuestro país. Sí. Sí. Pues mira, uno la falta... Es que por dónde... A ver, ¿por qué me invitas a hablar de estas cosas? Yo venía tranquila y contenta. Con tanto frente. ¿Por dónde empezamos? El tema de la profesionalización de los oficios, de que tienen que hacer valoraciones psicométricas, psicológicas y periciales. Yo siempre lo he dicho a todos los docentes, en todos los planteles de todas las edades, desde primaria, baja, maternal hasta... Porque también hay mucho pederasta. Sí. También hay mucha pederastia, hay mucha pedofilia. Hay en las escuelas, comprobado en nuestro país, es el país número uno surtidor de niños y niñas para Estados Unidos, que es el primer... O sea, estamos mal. Somos los primeros productores, no por infantil, el consumo de no por infantil ha crecido un 85% desde la pandemia para acá. Entonces, hay ámbitos que también sabemos que son peligrosos para nuestras criaturas. Y son particularmente vulnerables por las circunstancias socioeconómicas. Ahí sí el Estado tiene que implementar medidas y protocolos de seguridad en cuanto a la preparación de quienes están al frente de la educación de nuestros hijos, por un lado. Y dos, ¿y cuáles son los caminos de denuncia? Exacto. Y de concilio. Exacto. Porque a lo mejor si es un malentendido, se puede aclarar y se llega a un concilio. Concilio. Exacto. Por eso te digo que aquí abogamos mucho por el licencio civilizado. Por favor, escríbanos qué opinan sobre tanto la actitud de estos padres como las posibilidades actuales de fomentar la cultura de denuncia y de conocer... Cuéntenos si ustedes conocen cuáles son las instancias para poder conciliar y para poder denunciar casos de abuso de ambos lados. Es correcto. Porque aquí, ahora sí que lamentablemente eso viene de ambos lados. Sí. Y hablando de cosas que... De tamales que se cuesten de ambos lados. ¡Hora qué! Tenemos justo para compensar nuestro tip de salud emocional. Ah, sí, por favor, échale que esos temas me gustan. Porque ese es un tema que vamos a agarrar ahorita más adelante sobre lo que se ha popularizado en inglés como el body positive, que tiene que ver con la aceptación corporal. Gracias. La cultura de aceptación corporal y de respeto corporal. Acuérdense que aquí nosotros siempre partimos de una premisa muy sencilla. Si no es tu cuerpo y no te lo pidieron, no pines. Calle Bucareli. Punto. Punto. Pero les tenemos aquí un TikTok de la cuenta arroba fatguyclothes, que es un español. Sí. Porque es un tema que hemos discutido mucho sobre las mujeres que siento que nos tienen esta gran ventaja de los feminismos de tener las cosas en la mesa y los hombres nos hace falta mucho platicarlo. Tema que ha estado en la sombra todavía, ¿no? Les compartimos la cápsula y ahorita regresando la platicamos con Vanessa Bauche. Esto es Catarsis 22. Este es mi cuerpo. Y sí, tengo barriga, flacidez, estrías, cicatrices. Y la pregunta es, ¿me importa? A unas personas les gustará más, a otras personas les gustará menos, a otras personas directamente les dará asco. Y a mí, no me importa en absoluto. Porque personalmente, en mi escala de valores, el estado físico no constituye un gran porcentaje. Además, yo estoy muy orgulloso de mi cuerpo. Mi físico es el resultado de una serie de vivencias y experiencias que muchos de vosotros no vais a vivir en toda vuestra vida. Y desde hace mucho tiempo he aprendido a disfrutar de mi cuerpo, a quererme y a respetarme. Porque lo que importa es esto, no es esto. Y sí, mi cuerpo cambia. Engordo, adelgazo, vuelvo a engordar, vuelvo a adelgazar y así cientos y cientos de veces. Pero yo sigo siendo el mismo y mis objetivos siempre serán los mismos. Y este proyecto nació con un objetivo muy claro y será el mismo hasta el día que me muera. Y eso, recuérdalo siempre. Te quiero, Gordi. Nosotros muy propios, después de que estamos hablando del Body Positive, oye, estábamos platicando justamente de que cuando suben ese tipo de contenidos, lo primero luego se lanzan todos los, sobre todo en TikTok, toda la banda fitness, con todo lo que, porque más, el hecho de que tú tengas, porque también depende de genética y de un montón de cosas, un cuerpo entrenado no te da derecho moral a opinar sobre el cuerpo de otra gente. No. No te hace mejor persona. No. Entonces empiezas a decir que no, que la salud, a ver, este muchacho no tiene obesidad mórbida, él dice que está sano, y dos, hablar también del peso distinto a tu peso clínico, no tu peso estético, está determinado por una serie de factores que no solo tienen que ver con la alimentación y el ejercicio, estado mental, el psicoemocional, cortison, genética. El cortisol nos mata, las, sí, todo lo congénito, las predisposiciones congénitas hereditarias, si tu familia, diabetes, por ejemplo, se han padecido diabetes de ambos lados o de uno del otro, o sea, tiene mucho que ver eso, el metabolismo, por supuesto, yo creo que el tema aquí es hablar de la salud, primero que nada, agradecerle a nuestro hermosísimo cuerpo, hermoso, bello, que está además para defendernos, tú le das tantito amor y luego, luego responde, o sea, cuando uno se descuida, ¿qué pasa? Porque nos deprimimos, como dijo, bajamos, subimos, yo para mis personajes he subido, he bajado, yo sufrí daño psicoemocional y subí 15 kilos en tres meses, que yo estaba casi prediabética. Ahora, y quería preguntarte, ¿cómo has vivido la experiencia de las opiniones en redes sociales? Tú y yo nos conocemos hace décadas de toda la vida y yo sé que eres una mujer además sana desde que eres niña, pues, lo hablan muy mal de nosotros los actores y las actrices, pero, ¿cómo ha sido tu viaje psicoemocional con lo que te escriben en redes sociales sobre tu cuerpo? Muy durísimo, pues bueno, nos pasó ahorita promoviendo lo de hoy, que pusieron ahí de yo te quiero pero ya no le eches tanto filtro o me ponen deja de cirugiar y ya te destruiste la cara. Ya ni te perdiste pareces y yo digo, ¿a quién me están comparando con algún personaje? Y suben la foto de Amores Perros, oye, ¿quién se va a parecer de ese? ¿Me entiendes? De cualquiera de mí, yo trato de cambiar siempre en mis personajes. ¿Cuántos años cumplió Amores Perros ahora que se proyectó en el Zócalo? Veinticachitos. Yo quiero ver si quien te escribió hace veinticachitos años se ve como se ve como usted se ve hoy, maestra. Oigan, no todo lo hacen las cirugías plásticas, les voy a explicar. Hay procedimientos no invasivos, por favor consulten gente profesional, no se vayan a ir con cualquiera que le salga en las redes, o sea, porque eso es súper, ahí sí tiene un tema de salud. Claro, yo que trabajo tanto en TikTok, te quiero decir que siempre insisto en mis videos que TikTok es una red de entretenimiento, no es una plataforma médica de diagnóstico, no, ni de tratamiento, no hay verdades absolutas y por favor, siempre, siempre, siempre consulten profesionales. Exacto, rehúyan y la tentación del autodiagnóstico, sobre todo para la gente muy joven. Y de automedicarse y auto no sé cuál, por eso mejor vayan con especialistas como en la clínica de acondicionamiento metabólico, dime, que es donde gracias a Dios, gracias a que aparecieron en mi vida, yo pude regresar a mi peso natural, no al peso estético, la tele además nos engorda a 12 kilos, es la camisa, no soy yo. O sea, no es uno, es el formato que se abre así el HD. Es hecha anemla lo que hace que me vea yo así, estamos en Panavision. Exacto, es el formato. Es que yo estoy en Panavision, no sé tú, por eso me ensancha. Nos ensanchamos tú. Pero ahí me regresaron al bien, me enseñaron a volver a comer, la dieta cetogénica es divina, tomen agua alcalina, alcalinizen el agua que toman, porque hasta el agua y el cortisol les pueden dañar y lo más importante es enamorarnos de nuestras formas, de nuestros procesos, pero sobre todo de nuestra salud. Y de nuestros cuerpos, porque también hay que entender que si yo quiero tener el cuerpo de... ¿Quién le gusta a usted? Pues cualquiera de esos que están así, no sé qué, le tienes que chingar. Ahorita estamos trendeando porque está uno viendo los trenes, Troy Sivan, que no llega a los 20 años, que es así, está todo corrioso, pues yo no, a mis 54 años yo no voy a tener ese cuerpo, ni me interesa tenerlo. Y si lo quisieras tener, mi hijo, pues shingale. Exactamente. Ay, perdón, pero sí. No, exacto. Ahora, y la pregunta es que yo tuviera que decidir si yo me siento realmente con una necesidad mía, no de agradar a los otros, sino una necesidad mía de cambiar mi cuerpo de esa manera. Exacto. Y si no lo hagas, sé feliz. Exacto, pero por eso, como la llama, hola que hace. Hola que hace. Hola que hace, Vanessa Bauche. Me encanta la llama. Si tiene usted pregunta para la Vanessa Bauche, el momento de preguntar es este, por supuesto, y de seguirme mandando aquí comentarios sobre el body positive que le tenemos aquí en Catarsis. Oiga, usted siempre está trabajando, acaba de terminar hace poquitito, bendito a Dios. Sí, gracias a Dios. La telenovela Mi secreto donde hiciste mi carmita, pero sea por Carlos Moreno. Hermoso. ¿Cómo te fue con eso? Mira, experiencia tan hermosa porque yo eventualmente regreso a las telenovelas porque el amor triunfa al final. Y yo estoy en una etapa de mi vida en la que mi ser, mi alma necesita, por eso he cambiado también, entré a la comedia, empecé a hacer proyectos más populares de comedia también porque quería darle medicina. Mi radio de vecinos, que es una jugueta. Muy divertido. Y nosotros los guapos que también son cuatro instituciones de la comedia que mi carmelita en paz descanse y Ariel que es un genio y Adrián y los quiero mucho. Y son dos niños, además como adolescentitos, uno es como de 10 años mentalmente y el otro tiene como 13 y está hormonal y es humor blanco. Entonces, creo que es muy importante que la familia tenga contenidos que se puedan sentar juntos y que a partir de la risa puedan abordar ciertos temas que son importantes tanto familiarmente como social y humanamente. Entonces, llevo tres años con esta serie bellísima que se llama Acapulco que está en Apple TV Plus. Por favor, véanla. Oye, y yo te quería preguntar, ¿cómo está siendo tu experiencia? ¿Cómo sientes la diferencia de audiencias que te ven en Apple TV con la gente que te ha visto en el cine y en la televisión abierta aquí en México? ¿Te sientes un distinto? Mucha gente joven, no, o sea, mucha gente joven y a otros que han llegado ahí por mí o por cualquiera de los otros actores porque es un reparto espectacular. Mira, ve, esa imagen es de la primera temporada, traía 15 kilos de más que subí en tres meses por el estrés postraumático derivado de agresiones que sufrí laboralmente y que ya supere, como pueden ver, y estoy en mi mejor momento. De lo cual no entraremos porque más... El abogado va muy bien. Sí, todo va muy bien. Gracias a Dios, la verdad, los litigios van muy bien. Cuando obras... Cuando haces lo correcto... Cuando obras con justicia y con ética. Lo correcto y como deben de hacerse las cosas y con las pruebas y con todo lo que se tiene que mostrar en tribunales, no para las redes. No en redes sociales. No para satisfacer el morbo de la gente. Ha sido muy inteligente en cuanto a eso, sino que has cuidado mucho la intimidad de tu proceso, que eso lo celebro muchísimo. Y dos, que finalmente te tenemos aquí con nosotros, bella, divina, la bastrina y pasional. Y esto tiene que ver con esto, ¿sabes? Hablamos del cuerpo, del body shaming y del body positive. Claro. Y para mí sí fue muy traumático verme, como me pueden ver en la primera temporada de Acapulco, que ya no me reconocía. O sea, para el personaje quedaba tierno, pero me di cuenta de algo que acabas de mencionar en un principio que es lo más importante, que es la salud. Sí. O sea, me di cuenta que ya estaba perdiendo mi salud. Dije, esto ya no es sano, lo que estoy viendo ahí. y no me había dado cuenta de cuánto había subido en tan poco tiempo. Lo que pasa es que... Y por eso, pum, 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 a darle. El impacto psicoemocional de lo que te pasó no fue cualquier cosa, Vanessa. Se te dispara el cortisol y te vas. Entras en modo de sobrevivencia. Lo que te pasó, entraste en modo de sobrevivencia. No lo vamos a discutir porque nuestra invitada viene para que hablemos de estas cosas. No, pero es importante que lo sepan. Las personas que se enfrentan a cualquier, por ejemplo, la mis de maternal. Exacto. En el caso de Gotitla y Scali. Ella que vivió una cosa extrema de violencia o la de la cocinera. Ellas tienen que atenderse psicoemocionalmente para el estrés postraumático, para poder reelaborar lo que vivieron. Porque si no son atendidas... Hay un impacto en la salud. Claro, lo va a reflejar tu cuerpo. Claro. Claro. Encañonarte no es algo... ¿Qué es eso? Una maestra de maternal, por Dios. Y que estando con bebé, o sea, no, ¿me entiendes? Por supuesto. el shock de eso se tiene que trabajar, se tiene que tratar. Claro. Luego tienen las víctimas que poderlo platicar y hablar porque es parte de la sanación. Claro. Pero sobre todo tener contención psicoemocional. Absolutamente. Para que no se afecte tu salud integral. Absolutamente. Oye, tenemos un comentario que está buenísimo de Alfonso González Aguilar de la Ciudad Médico. Que él se arrancó tendido como bandido. Número uno, desafortunado y ridícula intervención de don Vicente con tintes diabólicos. Estamos de acuerdo. No voy a decir los diabólicos cuando vemos canábicos. Dos, el... Pero en mal rollo. El mal rollo. También la pobre planta que culpa tiene. Oye, el mal trip, la mala copa, no, espérate. Dos, el hecho de irrumpir en la escuela, agredir a una maestra y amenazar con un arma de fuego es suficiente para encerrar a alguien, independientemente de la lista de fechorías cometidas por esos padres. Vanessa Bauche, mujerón de Pensamiento Crítico Supremo. Excelente tu programa, Pedro Comínica. Muchas gracias. Gracias. Mándelo a la defensoría del autor porque nada más cuando me acusan me escriben allá. Lorena Contreras, también, además no es cierto. Públicalo en mis redes, también no seas gachos. Ya es paro. Hagan paro. Arroba Vanessa Bauche, síganme, hagan paro. Acuérpenme. Hablando de cuerpos. Hablando de cuerpos. Acuérpenme. Acuérpen a las muchachas. Lorena Contreras, también el aspecto físico tiene que ver con la parte ósea. Es decir, hay personas con huesos más gruesos que algunas otras personas. Eso lucen robustas. Yo me acuerdo, no sé si tú seas amiga de La Vale, que es un bombón y talentazo. Mi reina santa tan talentosa y tan divina. Pero es de hueso grande, mi comadre. Claro. O sea, yo me acuerdo con su abuela, ya bendito Dios se liberó como de todo eso, unas dietas, no sé si te digo cuando éramos chavos, mortales. No, no, no. Eso es violencia. Y eso es violencia. Totalmente. Eso es violencia. Que te digan también, que tu madre y tu familia te digan que eres insuficiente y que tienes que bajar eso. O subir o lo que sea, ¿me entiendes? Que te digan, estás bien planita, porque también eso, o sea, al lado contrario, también puede inducir a las personas a buscar otras formas que no son las naturales, ya dismorfia, si sabes lo que... Sí. También chéquense de eso, porque hay banda que no se ve como realmente es. Exacto. Y traen un trauma y entonces se ven deformes. Y se sigue viendo gorda. ¿No? Pues ahí viene la anorexia, la bulimia. Y que tiene que ver con un trabajo integral de sanación de la autoestima, que eso es una cosa que simplemente... Todo parte de ahí. Por la sociedad en la que vivimos, donde hay una violencia sistémica, todos necesitamos trabajar en eso. Hay que trabajar todos en esa chamba. Todo parte de la autoestima, la verdad. Rafaela Robles, saludos, mis respetos para la invitada, me ha encantado el manejo del contenido. Que se repita, que se repita. Hablando de manejo de contenido, tienes una gran... Bueno, tienes una cosa más que platicarnos, pero te tenemos una sorpresa. Échamela, me gusta mucho. Ve usted al monitor, ve usted esta imagen y dígame usted qué recuerdos fluyen a su corazón. A ver, ahí está. Mire usted. Ay, me amó mi vida, mi digna Ochoa y Plácido, mi abogada defensora de derechos humanos. Dios la tenga en su gloria y mira, por fin... Tu vida cambió ahí. Totalmente, todo así por lo del maestro Casals que platicábamos hace ratito y no sé si lo compartimos aquí, pero ahí les va. No, acá no. Aquí no lo hemos compartido, pero ahora les va. Entonces, fíjense bien, maestro Felipe Casals, si pueden, vean su obra, Que en Paz Descanse, uno de los directores de cine más importantes, contemporáneos y sobre todo también revolucionarios en la historia de nuestro país. Canoa es una película clave gracias a la que Alfonso Cuarón hace cine porque la vio a los 14 casi como lo que nos pasó. Lo que nos pasó a nosotros que nos colamos a ver programa doble la canoa y las poquianchi y nosotros de 14. Puro desde Inglaterra. Puro, tú toma tu situación. Por eso acabamos aquí. Claro. Si a usted le pasan esas cosas de chico, acaba trabajando en Canal 22. Exactamente, y haciendo las labores sociales. Eso le pasó a Kilo, fíjate. El Kilo lo que pasa es que se fue a ver unas películas de Ninón Sevilla a los ocho y acabó de flor aquí. Y quedó rumbero, mira. Quedó rumbero. Rumbero, plateado y tropical. Pero bueno, Digno Choy Plácido fue una abogada defensora de derechos humanos de la vida real que se volvió muy famosa a nivel mundial. Sí. Tuvo mucho reconocimiento porque ella trabajó en el centro Miguel Agustín Pro, que fueron los primeros a empezar a defender los casos de zapatistas cuando inició todo el tema de la cacería contra miembros del EZLN. Entonces, al ser digna una mujer de origen de Veracruz, de Misantla Veracruz, hija de campesinos, que se vuelve primero carmelita, monja carmelita y luego abogada, y tomar estos casos con éxito, tiene un reconocimiento internacional por parte de Amnistía Internacional, Human Rights Watchers, de todos estos organismos que sabían de ella. De pronto, viene un caso muy fuerte de dos campesinos ecologistas en la sierra de Petatlán, en Guerrero, que aparecen hechos pedazos, todos golpeados, vivos, pero todos así con el ojo colgando diciendo ¡Sí, sí, soy narco! ¡Sí, soy narco! Que se ve que evidentemente los torturaron para que se declare... y entonces se vienen todos esos organismos internacionales que admiraban y respetaban a Digna, porque Digna toma la defensa de ellos para que los liberen, porque los arrestaron, pues habiendo... A la vista de todo siendo... Claro, chivos espatoros. Entonces, se arma un escándalo y ella va a la sierra de Petatlán y empieza a documentar actividades irregulares de quienes fueron los responsables de estos actos que además estaban cometiendo una... Estaban pelando la sierra de Petatlán, acabando con el ecosistema que por eso estos campesinos hermosos osos guardabosques se amarraron a los árboles porque estaban acabando con especies endémicas y demás y con todo su medio ambiente para pelar la sierra, la madera y venderla, mandarla para Estados Unidos. A ver, espérate. Me la mataron, pero ¿qué creen que dijeron? Espérate, a ver, detente. Así tengo que hacer justicia. No, detente dos segundos. Dos segundos. Dos segundos. Justicia con el expresidente Pacheco. Ahí está. Ya estamos en el... Ya me acordó. Bueno, ¿para qué me mandas para allá y para qué me invitas y ya me conocen? ¿Para qué te invito? Le doy matraca a la muchacha si ya sé que es mi sueña. Ya me conoce. Oye, ah, no spoiler es porque más ya se puede ver digna en plataformas, pero... ¿En dónde? Ahorita te digo, pero... ¿Cómo fue la experiencia para ti? Estabas súper jovencita como actriz. Sí. Venía a estudiar amores perros. Sí. Bueno, ya llevaba muchos años. Sí, yo lo sé, no, tú tienes una carrera de estudiña. Pero es un tipo de papel radicalmente distinto para ti como una actriz joven. Sobre todo para... ¿Cómo fue la experiencia a nivel psicomocional? Mira, sobre todo por la forma de trabajar porque el maestro Casals me dijo que era... Para empezar, no es una película de ficción, es un docudrama. Es un documental con gente real, detractores y gente a favor de digna y pedazos de ficción que elaboró el maestro Felipe Casals como guión con una hipótesis de lo que él, con su olfato y su conocimiento de drenaje profundo de nuestras entrañas sistémicas y de nuestra naturaleza humana, él elaboró un guión con la hipótesis de lo que le pudo haber pasado en los últimos días de su vida y en atentados previos que ella tuvo. Entonces, a partir de ahí elabora momentums, digamos, donde aparece digna, pero además él quería construir psicológicamente a una digna, no la digna de los de a favor ni la digna de los de en contra, sino una digna ya afectada por esta persecución que había tenido de varios años en un estado alterado de conciencia pero muy consciente y plantea él la hipótesis de quién es y cómo fue que la mataron. ¿Tú te sentías 21 años después se confirma que sí? Para abordar una historia o sea, una historia de vida así a la edad que tenías al hacer esta película. Sí, sí porque, o sea, a ver. Te lo dijo, te lo dice el que hizo Ecus a los 21. Me temblaba todo pero tú lo anhelabas, ¿no? Y te preparaste para eso, Sin duda. Y tú querías hacer y estar ahí. Claro, claro. A mí me marcó Felipe Casals a los 13 años en esa función que tú también viste de dos películas, dos por uno en el cine Gloria y yo decidí ser, convertirme algún día en una actriz de Casals y esa fue la primera de dos películas que hicimos que de hecho me aventó un hook, me echó un gancho bien bonito porque me dijo, mire, primero me dio el guión de las Vueltas del Citrillo que es un peliculón que han pasado aquí en las rutas de Casals en el homenaje que le hicieron aquí en el 22. Mi hermosísimo maestro, bellísima película y me dijo, no la puedo empezar hasta que no acabe esta y no puedo acabar este documental, este docudrama porque no encuentro a la persona que pueda hacer lo que yo quiero que haga en cámara porque las actrices, así me dijo, las actrices que he visto, que había visto a más de 100, no saben, no saben trabajar con su cuerpo. vamos a quedarnos en esto porque es que tengo que mandar a corte del bloque, así me dijo, no saben trabajar la microgestual, no entienden, es que tú tienes unas particularidades como actriz que de veras, también por eso celebro mucho por tener este bloque para poder platicar como de cómo has vivido tú, lo que estás viendo ahorita con tus activismos pero también cómo esta huella de Casals te sigue acompañando hasta el día de Catarsis 22 nomás porque yo tengo que hacer mi chamba regresamos al bloque de cierre con esta mujer maravillosa síganos escribiendo por favor aquí a las cajas de comentarios regresamos voy a hacer un striptease del alma Catarsis 22 una vez que nuestro Flor, el maestro Quilo nos aventó cual muslo de Ninón Sevilla este corte oye este estamos platicando que además de todo lo que hemos compartido toda la vida la maestra Vanessa vamos a compartir conejo blanco conejo rojo que a mí me toca este próximo martes primero de agosto en la teatrería mañana hay dos por uno en Ticketmaster nomás les avisamos no se la pierdan de verdad porque mira yo que ya hice la obra esta es una obra sin spoilers porque es una obra que el actor que interpreta la obra o la actriz que es invitada a interpretar la obra no conoce el texto o sea se enfrenta al texto de primera vez y tú me preguntabas hace ratito la experiencia con el maestro Casals en trabajar de una manera así obviamente la responsabilidad es enorme por digna porque era de la vida real porque yo justamente nuestro el señor Fox que es el señor que el este señor que el zorro que cometió el oso este él fue el que dijo que fue un crimen de estado y que se iba a llegar hasta las últimas consecuencias y un año y medio después ya se dijo que había sido que se había suicidado de tres balazos ya 20 años después la corte interamericana de derechos humanos confirma el guión del maestro Casals que fue algo impactante o sea fue asesinada ya está la calle digna Ochoa en el búnker en el búnker cambiaron esa calle en fin pero conejo blanco y conejo rojo y porque hago la conexión es porque son viajes de inmersión en tu vida que te cambian sí o sea para mí trabajar con el maestro Casals era una de las cosas que más quería había que ver en mi vida hacer ese tipo de trabajo porque él me iba no había o sea él no quería que yo tuviera el texto porque no había texto y me dijo yo le voy a ir diciendo para donde yo la voy a soltar en medio en el metro y yo le voy a ir diciendo hágase para allá váyase para la derecha no sé cuánto y atrás venía el que me venía siguiendo ¿me entiendes? fue una forma de trabajar como tocándola de oído literalmente y es lo mismo que pasa con conejo blanco y conejo rojo que te enfrentas al texto y es un acto de fe es como un acto yo la percepción que tengo de caída libre no sé nada literalmente pero siento que va a ser éticamente no podemos decir como este quienes ya lo hicimos si este acto colectivo siento que va a ser una gran ritualística colectiva oye ya me están diciendo que por favor te va a encantar vas a ver y luego les cuentas cómo te fue porque si es importante que compartas esas experiencias bien bonita ya me comprometió me balconé el próximo vayan a verlo para que vean que no les estoy mintiendo es una experiencia de inmersión y el próximo programa ya les cuento oye tenemos un absurdo salvaje que si quisiera yo comentar échale porque tenemos el hashtag Ernesto hablando de body positive me pongo de pie por favor tenemos este tweet Ernesto te amamos exacto tenemos este tweet del museo memoria y tolerancia donde Ernesto se volvió viral al ser fotografiado al asistir al estreno de Barbie y ha sido víctima de violencia digital aquí lo grave y quiero aprovechar para que si funemos porque hay un nivel no solo de irresponsabilidad sino de violencia y agresión por parte del portal y delitos venelitos que ahorita vamos a hablar de eso noticias del portal noticias sur de Texas y Matamoros que ya ofrecieron una disculpa pero están los videos de seguridad del Cinépolis donde esto sucedió donde el fotógrafo no estaban cubriendo lo acosaron lo acosaron lo acosaron lo acosaron exacto y recordemos que nuestro país además de la ley la ley Olimpia donde el distribuir fotografías de la vida privada de las personas sin autorización con un fin humillatorio exactamente es un delito y existe el delito contra la dignidad de las personas que también es un delito no es delito de cárcel es una pena que no amerita cárcel lamentable fíjense que grave que mal estamos ahí que onda la legislatura por favor échenle ganas o sea de verdad como puede ser que el daño psicoemocional no tenga el mismo peso de sanción ante la ley que el daño físico cuando lo que le hicieron a Ernesto o sea lo pudo haber inducido al suicidio esa es la irresponsabilidad que tenemos en las redes y en los medios una persona con una psique más fácil puede caer en actos de suicidio o de autolesión entonces realmente denunciamos y boicoteamos por favor este sitio de noticias porque es gravísimo y bravo por Ernesto porque además salió se atrevió me rompió el corazón llorando lloramos tú y yo con Ernesto no lloramos como puerco por eso oye porque no se vale hacer esto todos traemos batallas no hay batalla pequeña Pedro y no se vale y lo que tenemos que hacer es abrazarnos y arropar sobre todas las personas que se atreven a ser ellas mismas absolutamente oye ¿qué prefieres? alivianémonos tenemos dos términos dos por uno y tú escoges incitivamente cuál te gusta el primero verbo o carita verbo eso Netflix o Apple TV Apple forever Nina Simone o Eta James ingues Nina James eso sope o ensalada ensalada ay será sí leer la mente o ser invisible ingues esa está buenísima sí es que leer la mente tal vez se puede un poco ser invisible Stanislavski o Strasberg wow ay caramba no 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 Strasberg eso Jim Morrison o Duke Ellington Duke Ellington chilaquiles crujientes o suaves ay depende es que el crujiente tiene más grasa entonces en la air fryer en la air fryer sí crujientes air fryer Kate Blanchett o Tilda Swinton pucha la manito te pones bien picudo qué feo de estar que elegir Kate Blanchett eso dejar pasar o ver el mundo arder ay madrín para qué me invitas si ya me conocen quieres que vuelva a ser viral pues ni modo yo nada más voy a decir algo que es bíblico Dios detesta y abomina los tibios eso el mundo es peligroso no por quienes ejercen el mal por quienes lo hacen sino por los buenos que se quedan viendo y no actúan un aplauso para la maestra Vanessa Bauche por favor oiga oiga me dio final filológico a mí qué prefieres qué barbaridad y muchas gracias por estar aquí ay no gracias a ti mi amor te amo te admiro disfruta tu conejo rojo tu conejo blanco cuéntale a la gente de lo que viviste porque es un viaje bien bonito fíjate que yo no sé todo el mundo le está sorprendiendo mucho que yo digo que no estoy nervioso estoy muy emocionado pero no estoy paniqueado ¿hago mal? no no te paniques lo vas a disfrutar mucho siento que va a ser muy gozoso siento que es un asunto como de hiper concentración totalmente o sea por eso es de inmersión oigan pues ya saben que viaje de inmersión vengan a echarse la inmersión aquí en 14622 vayan a la teatrería conejo blanco conejo rojo el próximo martes primero mañana hay dos por uno en Ticketmaster pero la semana que viene está aquí con nosotros Alejandro Calva pueden vernos los sábados a las 10 de la noche y los domingos los domingos en el filmógrafo no se lo pierdan ya me sigan en mis redes arroba Vanessa Mauche y en mi podcast que ¡Gracias!